esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar este sábado veintidós de junio. De dos mil veinticuatro y bueno pues estamos muy contentos aquí en cabina porque bueno traemos un un tema muy especial y pues quisiera saludar primeramente a mis compañeros aquí de cabina a producción Benja, muchas gracias, es un gustazo que estés aquí con nosotros como cada sábado. A mi queridísimo Gus copropietario de este programa también, gracias. Ah, ya la compramos. Pero tú no digas nada. Ah, ok, bueno, no me han pasado la escritura, pero es que no vas a firmar tú. Ah, órale, híjole, fuertes declaraciones para empezar. Y bueno, pues tenemos aquí también alguien muy especial con nosotros y bueno, pues es May y bueno, pues está con nosotros para compartir un poquito acerca de este tema que bueno, les traemos con con mucho cariño y mucho respeto para todos y pues bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias, Pau, qué bonita presentación, ¿verdad? Gracias. Ah, muchas gracias. Y bueno, pues como bien dijo Pau, les damos la más cordial bienvenida a este programa que se llama. Acá entre dos. Así es, los los felicitamos y les agradecemos su preferencia y que nos puedan escuchar y ver a través de la señal de Facebook y bueno, los pueden escuchar en todas las demás plataformas, en Spotify, en Speaker. YouTube. Y YouTube. Así es. Y bueno, pues vamos a a iniciar este programa porque sí, efectivamente traemos un tema muy muy especial y queremos hacer hincapié que todo lo que mencionemos aquí, pues obviamente lo vamos a hacer con con el mayor respeto porque todos merecemos ese respeto y nuestro invitado que se encuentra aquí con nosotros, que es Mike, pues nos hace el honor de acompañarnos precisamente para ahondar un poco en esta celebración que está próxima a venir, que es el día del orgullo LGTB o el día de el orgullo gay. Así que, pues Mike, bienvenido. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Gracias. ¿Cómo decían que se llama el programa? Este. Acá entre dos. Bueno, ahora somos entre tres. Ahora es entre tres. Y ya está en cuatro. Beso de tres. Beso. Muchas veces por la invitación. Entre cuatro. No soy. Entre cuatro. Ya está jugamos botella aquí. Ah, ok. Ay, perdón. Nuestra producción ya está dispuesta. Y es que sabes que luego yo hablo muy fuerte, perdón, yo soy del norte, entonces luego hablo muy fuerte y mis amigos me dicen cuando hablo por teléfono, me dicen parece que estás gritando, o sea, cálmate. Pero no, no, perdón, por eso me alejé tantito. Pero ok, entonces decía acá entre tres. Bueno, entre cuatro, perdón. Acá entre cuatro. Ya producción ya se incluyó. Ya se incluyó también. Ya se va a sacar la botella. Está muy bien. Oiga, no, pero muchas gracias por la invitación. La verdad es que, por supuesto que hablar, hablar de la marcha en este caso, vamos a tratar de centrarnos, creo, en la marcha, porque prácticamente todo lo, toda la historia de la, de la, la cultura LGBT, este, pues es muy grande, ¿no? Es demasiado extensa, es muy difícil, sería muy difícil tener que abordar, porque además hay situaciones muy específicas también en México o en otros países, este, pero sí vamos a hablar de la marcha, estoy más que lista, he asistido a muchas marchas de las de México, por supuesto, en Tijuana, en otros países también, en Estados Unidos, en España, entonces, este, pues estoy súper lista. Perfecto. Pues eso me da mucho gusto, porque bueno, creo que es importante destacar cómo comienza esto, ¿no? Para darles un poquito de origen a todas las personas que nos escuchan y nos ven, el trasfondo, el origen de donde viene todo este movimiento, que bueno, ya alcanza un nivel internacional. Así es. Y que bueno, ya tiene una fecha fija, es una cultura, ya está así como proclamada la cultura gay, LGBT, más, Q. LGBT, Q, más. Sí, ya tiene un montón de acrónimos que, por supuesto, se van integrando porque se van descubriendo cosas nuevas, ¿no? Y como dije en ese momento, pues son situaciones igual tan específicas que nos vamos conociendo como personas en nuestra sexualidad, la cual siempre hemos estado reprimidos, y no solamente la comunidad, yo creo que a nivel nacional, incluso la educación sexual en México ha sido un tabú para la sociedad, para el gobierno, tanto que pues lamentablemente eso ha hecho que, este, pues tomemos decisiones incorrectas, tal vez, a falta de información. Es correcto. Y bueno, para comenzar con el origen, y vamos tocando justamente los temas que estamos comentando, me gustaría decirles que todo esto comentó, comenzó en una manifestación espontánea en 1969, un 28 de junio, en un bar neoyorquino, y bueno, en Estados Unidos, fueron los disturbios de Stonewall, y bueno, se luchó contra un sistema que perseguía a los homosexuales en el beneplácito del gobierno. Fue bien recordado, y generalmente son reconocidos como un catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT, en Estados Unidos y todo el mundo ya. Y bueno, el objetivo es la liberación y el movimiento por hacer libre la orientación sexual de cada uno de los individuos que, pues, formamos parte de esta sociedad, de este planeta, y bueno, el movimiento es a causa de los derechos de las personas que tienen una sexualidad distinta. Entonces, bueno, pues, me gustaría muchísimo que pudiéramos empezar a hondear con los temas para la entrevista. Este, mi querido Gus, si me haces a borde. Por supuesto que sí. Pues, como bien comentabas, es importante conocer el origen de esta celebración, precisamente para que la gente esté consciente, que haga conciencia de que este movimiento, lamentablemente, empezó en una tragedia, en un acontecimiento no grato, y que a raíz del mismo se empezó a ver o a buscar el derecho y los principios de todas estas personas que tienen, pues, una manera distinta de ver su vida, ¿no? Y principalmente su vida sexual, pero también otros aspectos de la misma, ¿no? Entonces, platicamos, Mike, ¿cómo ha sido tu experiencia a partir de que tomaste la decisión de ser Mike? De ser Mike. Pues, muy liberadora, ¿eh? Para empezar, es súper liberador no tener que pretender, no tener que esconderme, no tener que hacer cosas que no quiero porque la sociedad no lo rige de esa manera. Entonces, es súper liberador. Bueno, antes que ya me voy a presentar, ¿eh? Tantito. Adelante. Para que me, para que, para que digan, ¿quién es esta persona que viene a entrevistar? Bueno, bueno, mi nombre es Miguel Hipólito, este, me pueden encontrar las redes como Miguel Hipólito en Facebook, en Instagram, o como la tal pura, es un personaje drag que tengo desde hace más de un año, este, y bueno, he trabajado precisamente con asociaciones este, civiles, por supuesto, a favor de la comunidad LGBT, y soy actor, director y cantante, y bueno, drag queen, como ya lo había dicho. Así es. Entonces, este, bueno, y también estudié, tengo una licenciatura por ahí, que es súper extraño porque tengo una licenciatura como contador. Ok. Pero sí, también ahí, ahí estuvo. Entonces, como te decía usted, pues es muy liberador, realmente, bien o mal, lo voy a resumir en una historia. Es una historia que de hecho yo conté apenas ayer en un show que tuve, de cuando yo era un niño y tenía, este, siete años, ¿no? Y entonces, recuerdo que estaba en la primaria, y, y una niña que acababa de entrar, que era nueva en la escuela, este, se llamaba Joana, creo, Joana, algo así. Ok. Y entonces, en el recreo, pues yo siempre he sido como súper saludable, así, amigable, y no sé qué, y entonces le digo, ay, hola, ¿cómo estás? Pues eres nueva, ¿no? Sí, oye, ¿cómo se escribe tu nombre? Este, con Y, con H, y recuerdo que me dijo así como súper fuerte, no, se escribe, me dijo, sí, es con Y, no se escribe con J, de J, ¿no? Y entonces, pero fue súper impactante. Ok. La forma en que me lo dijo, pero para mi conveniencia, yo ni siquiera sabía qué, qué significaba esa palabra. Ajá. O sea, era, era tan niño que no tenía esa información, y mis papás jamás me la mostraron, a lo mejor, no sé si llega a escucharla por la calle en. Sí. O en la televisión, no sé. Eso. Algo así. Sí. Este, pero para mí no significó nada, ¿no? Eso a mi favor. Por supuesto que después, en contra mía, ya, de repente, ya estaba retopando tanto en la cabeza, diciendo, oye, es que una niña de siete años me vino a, a prácticamente a molestar y a denigrarme. Sí, claro, te impactó más bien, ¿no? Sí, exacto, y el impacto fue después hasta que ella supe lo que significaba, ¿no? Entonces, obviamente, todo ese tipo de cosas que seguramente muchos de mis compañeros, amigos míos, se van a identificar con esto, porque es una historia totalmente distinta a la que vivimos, la gente que somos de la comunidad, la cual es muy afín, de hecho, con lo que sufren las mujeres, por eso las mujeres son, o siempre han sido como las primeras aliadas de la comunidad, porque es un tema de discriminación, este. De acoso. De acoso, exacto, de acoso, de golpes, o sea, es muy impactante. Entonces, pero una vez que tú ya te proclamas y ya tienes, pues, esa valentía y esa seguridad de salir y decir, ¿saben qué? Este, mi sexualidad es tal, y no me importa lo que digan, y tengo el conocimiento suficiente. Es muy importante informarse para empezar. Así es. Es muy importante tener conocimiento de las cosas, de lo que eres, de quién eres, este, y de dónde vienen todas estas problemáticas, ahora que vamos a hablar, que estás hablando sobre, este, pues, el inicio, ¿no? De la marcha. Este, es muy importante mantenerse informados de eso, porque entonces, cuando te liberas, real, es volver a nacer, ¿no? Es volver a hacer todas esas cosas que no pudiste hacer cuando eras chico, ¿no? Cuando eres Sí, claro. O, bueno, ¿sabes? Justo hablábamos unos programas anteriores, no sé si tuviste oportunidad de vernos, del amor propio, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con esa parte de liberar, de tomar decisiones, de saber decir, ¿sabes qué? No, algo no está funcionando en mí, necesito tomar decisiones, cambiar, saber realmente, en este caso, quién soy. Sí. Y sobre todo, el impacto que te causa, ¿no? Porque no es fácil, así como un día despertar y decir, ah, bueno, hoy voy a definir alguna manera de mi ser, ¿no? De mi pensar. Es, yo creo que es muy complejo, ¿no? No creo que sea como fácil, es un proceso. Sí, 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 es un proceso. O sea, y real, entiendo. Perdón, pero como la de Alesio, hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Exacto. Más o menos algo así. Más bien, hoy no me voy a dejar. O sea, real, es como que hoy ya no me voy a dejar. Sí, hoy soy yo prioridad. Sí, exacto. Hoy soy mi prioridad. Sí, que es, es muy importante, o sea, en verdad entender que no puedes hacer, este, o gustarle a todo mundo, o, ¿sabes? O sea, no. Entonces, imagínate, si te metes en la cabeza esa parte de que no, le tengo que, todo mundo me tiene que querer, le tengo que quedar bien a todo mundo. No, por supuesto que no. Nunca acabas, ni acabarías. Ni importa, ¿no? Exacto, y no importa porque al final, bueno, yo siempre he tenido esta idea de que llegamos al mundo y prácticamente de alguna manera estamos solos, si así lo queremos, si es nuestra decisión y podemos salir adelante, por supuesto que podemos hacerlo. Claro. Totalmente. Siempre se necesita de otra persona que te eche la mano porque, por supuesto, todos tenemos características distintas y hacer una comunidad es súper bonito, este, es una forma de tener entre nosotros también ser testigos de nuestra vida, ¿no? Porque si lo tienes solamente para ti también, pues la vida ya no existe. Podría decirte que ya no existe, ¿no? Pero si hay alguien que es testigo de tu vida, pues dices, ah, ok, valió la pena poder dejar algo en el mundo y todo eso, pero sí es muy importante conocerse y tener amor propio, que nadie nos enseña, ¿eh? También. Así es, es un temota que la verdad es que abarca muchísimas ideas y que trae mucho para todos, ¿no? Sobre todo. Y que lo tienes que ir descubriendo conforme va avanzando tu vida, conforme va teniendo experiencias, conforme vas conociendo personas, en fin, todo eso va definiendo el amor propio que cada uno tiene, ¿no? Sí. Y bueno, también me gustaría preguntarte, tú, digo, el tiempo nos empieza a comer increíblemente. Ya nos vamos. Pero es que tengo muchas preguntas, entonces vamos por partes. Me gustaría, bueno, que tú me me pudieras, nos pudieras compartir, ¿cuál crees que sea el objetivo principal con con la marcha que se acerca ahorita el veintiocho de junio? ¿Cuál crees que sea el aporte a la sociedad en general haciendo este tipo de representación? Y bueno, ¿qué muestra, no? ¿Qué nos muestra a nosotros como sociedad también? Ok. Híjole, hay muchísimos puntos, pero voy a tratar de ser de resumirlos, ¿no? Entonces, bueno, la marcha en sí tiene, siempre tiene un eslogan, ¿no? Siempre tiene, este, sí, su firma cada año, ¿no? Sí. En su momento de los más fuertes, o que yo recuerdo que decía los más fuertes, fue el apoyo a la comunidad lésbica, ¿no? Ok. Que es la menos visible, se puede decir. Ok. Porque imagínate, además de ser la comunidad, eres mujer. Entonces, ya hay dos temas ahí de discriminación súper difíciles, muy marcados. Entonces, cada año, aunque a veces no, no se escucha tanto, el objetivo de la marcha siempre es tener un eslogan que es lo que estamos pasando en este momento, ¿no? Ahora, si no mal recuerdo, mira, es más hasta la ponte porque dije, no voy a hacer. Exacto. Que me vayan a preguntar esto. Vengo completamente preparado. No, este, el eslogan dice, ante un estado opresor y la sociedad indiferente, exigimos vivir dignamente. Ese es el nuevo eslogan que se va a manejar el próximo veintiocho. Exactamente. Ok. Es el que se está manejando. Entonces, yo conozco a un chico que se llama Mario Bustamante, que es de los coordinadores de la marcha, increíble, es un ser humano increíble, este, y se toma mucho, obviamente, a pecho este tipo de cosas, ¿no? Porque efectivamente, lo que mucha gente ve y lo que siempre sale en la televisión ahora, ya que sale en la televisión nacional, lo único que se ve es la fiesta, ¿no? La fiesta. Así es. Que a todos nos gusta, ¿eh? Nos gusta ir y posar y ser protagonistas y los colores y los artistas que van, ¿sabes? Está muy padre. Ok. Pero, este, y entonces la gente dice, no, es que eso es solamente lo que muestra, ¿no? Pero eso es solamente lo que a veces la televisión es lo único que quiere mostrar, porque realmente la marcha lleva un eslogan y tenemos, ¿no? Y hay un objetivo, ¿no? En el cual en ese momento estamos pasando. El año pasado, si no mal recuerdo, hablamos sobre las mujeres trans. Ok. Habló de ellas. La cual cada vez hay más datos, ¿no? Sobre, sobre esta situación que para mí es indignante, y apenas hace poco salió eso, sabemos que el promedio de vida de una mujer trans es de 35 años. Ok. ¿Sabes? ¿Y por qué? Por asesinatos generalmente, ¿no? O sea, porque no llegan, porque no hay apoyo, porque, porque obviamente no hay apoyo, no hay trabajo, ¿no? Exacto. Entonces, no hay manera de vivir, ¿no? Sí. Entonces, hoy que se habla sobre el Estado, y esto creo que tiene mucho que ver con el asesinato que hubo del magistrade, este, en donde ya no podemos estar ni ser libres, ni siquiera intentando luchar por nuestros derechos, ¿no? Sí, creo que es una muestra muy clara de lo que estamos viviendo, y que como bien dice Mike, o sea, no se dejan mostrar muchas cosas, realmente nos muestran lo que quieren, ¿no? Que veamos, pero tras fondos siempre va a haber algo más, ¿no? Exacto. Que son los objetivos de por qué suceden las cosas. Exacto. Entonces, para mí, por ejemplo, y eso se los digo igual a nuestros radioescuchas, que mucha gente dice, no te lo tomes personal, pues nada más están pisteando y están ganando la fiesta y no sé qué, ¿no? Pero si te lo vas a tomar personal, entonces, y sobre todo para la gente de la comunidad, es muy importante también definir a qué vamos. Así es. Yo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sí voy, y sí, me voy y me tomo mis cheves y voy a bailar. Claro. ¿No? Y reúno a mis amigos, pero en ese reunir a mis amigos es, oye, ven, pues vamos a apoyarnos entre nosotros. Oye, si esto van a mostrar en la televisión, o sea, pues qué padre que el niño que está en un pueblo y está viendo en la televisión que hay personas como él que pueden ser libres, ¿no? Que pueden exigir sus derechos, que pueden caminar en la calle, o sea, qué padre que nos podemos dar esa visibilización, ¿no? Yo en mi cabeza digo, ay, ojalá y que un niño que está ahorita súper asustado en su casa pensando, es que si salgo del clóset, mi mamá, mis papás me van a correr, o no voy a obtener cierto trabajo, o me van a discriminar por tal, o me van a golpear, o me van a matar, ¿no? Entonces que digan, ah, no, ¿sabes qué? No eres la única persona. Habemos miles y millones de personas que somos una comunidad muy grande y… Y en las mismas situaciones. Y en las mismas situaciones y que pudimos salir, que podemos ser libres y que podemos exigir nuestros derechos informándonos, por supuesto, educándonos. Entonces, para mí ese es el objetivo, ¿no? Que existe esa visibilidad en lugares donde no se les permite, donde no es tan libre como la Ciudad de México, ¿no? Ok. Y digo entre comillas, porque también aquí hay zonas donde… Así es. Sí, completamente. Y bueno, yo me imagino que con esto que nos estás comentando, estás completamente a favor que a cierta edad ya los niños comiencen a recibir ese tipo de difusión. Me parece, a nivel básico, que es primaria, no estoy muy bien actualizada, ¿tú consideras que es una buena opción que ya puedan los niños comenzar a tener este tipo de difusiones? Sí, 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 por supuesto. Mira, y qué bueno que me haces esta pregunta porque apenas hace como unos dos meses, yo creo, tengo un amigo mío que se llama Israel, creo, hizo su tesis, ¿no? Su antitesis, él estudió en la OPN. Ok. Entonces, para ser maestro, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Orientador? No. No. Coaching. No. Maestro. Maestro, pero ahí tiene otra palabra, ahorita se me va a venir a la mente. Bueno, para ser maestro, ¿no? Entonces, ellos están, obviamente, estudiando para crear las nuevas leyes en la educación, ¿no? Y su tesis habló sobre la comunidad LGBT en la educación a nivel básica, ¿no? Y fue muy, me invitó a su tesis, estaban los sinodales haciéndole preguntas sobre su trabajo, estuvo súper bonito, nunca lo había visto. Y recuerdo que lo que nos mostró fue, porque él también, como es un tema muy grande, se tuvo que ir por partes, e inició con algo súper básico, que eran los acrónimos, LGBT. Ok. Y más. ¿Qué era? ¿Qué significaba? ¿A dónde íbamos? ¿Qué era lo que tenemos que hacer? Este, porque es importante para un niño conocer, tener esta información, ¿no? Ok. Este, y recuerdo que de los sinodales, dos de los maestros, incluso para ellos fue sorprendente como él pudo exponer el tema de manera tan básica que a mí en lo particular, y yo dije, bueno, esto yo lo conozco, esto yo ya me lo sé, o sea, a mí que no me está contando nada nuevo, ¿no? Pero claro, yo una persona ya mayor que ya tuve que pasar por un montón de cosas y que tuve que aprender a la mala, yo dije, ay, qué ganas que esto me lo hubieran dicho cuando yo tenía siete años y cuando esta niña me dijo que era Joto. Sí, claro. Poderle responder. Poderle responder, ¿no? Y decirle, ah, pues sí, fíjate que sí, ¿no? Y me gusta. Sí, va con esa Jota. Exacto. Así, fíjate que sí, me gusta tu hermano. O sea, ¿sabes qué? Es como, ¿no? O sea, es que cuando tienes ese poder, es información prácticamente y la información te da poder. Por supuesto. ¿No? Entonces es mucho mejor, hubiera sido mucho mejor mi, y a lo mejor hubiera salido más joven y hubiera podido entender mi vida muchísimo más temprano. Claro. Este, y poder hacer lo que yo quiero con mayor facilidad, ¿no? Sin tener que estar subiendo dos. Sí, subiendo un escalón y bajándome dos. O sea, ahora que no. ¿A qué edad saliste? Uy, yo hasta los veintiuno, creo, veinte, veintiuno. Bueno, estabas todavía jovencita. Sí, estaba jovencita, pero. Estás jovencita. Sí. Bueno, ni tanto, ¿eh? Este, yo nací, yo nací en los ochentas. Ok. Este, tú ya te imaginas. No, pero, eh, sí, ya, o sea, digo, para ahora, en este tiempo, tú dices, pues, salí a los veinte, pues, sí, todavía es como jovencito, pero hay muchos niños y adolescentes que ya saben y ya conocen. Sí, claro, los niños de la actualidad, pero están muy despiertos, traen el chip, pero súper activados. Son adolescentes chiquititos. Sí, exacto. Que la verdad nos vienen a mostrar un montón de cosas. Y todo esto, gracias y no, o sea, siempre en contra, pero gracias a las redes sociales que ya tienen la información a la mano, malamente no está bien guiada, ¿no? Así es. Ese es el problema. Tienen tanta, demasiada información. Demasiada. Que no saben qué hacer con ella, ¿no? Incluso hasta yo entro a las redes sociales y digo, ¿y ahora qué es esto? ¿No? ¿Y ahora qué sacaron? Y ahora, ¿no? Y digo, y ahora ya no sé si me gusta o no me gusta. O sea, es muy extraño. Sí, o si es mentira o es verdad. Claro. O es mentira. Es mentira. Digo, si para nosotros, ya como adultos, nos confunde. Sí. Imagínate para los niños. Justo a eso iba mi comentario, ¿no? Que cuál era el objetivo de la difusión tan temprana, justo porque ya están interveniendo plataformas por internet y de todo tipo. Y los niños, digo, no debemos olvidar que están en una etapa en la que van creciendo, crecen confundidos, se vuelven adolescentes, todos pasamos por eso en algún momento y la información llega así como balde de agua, ¿no? Y creo que va a aumentar por lo que veo. Sí, lo de las redes sociales es sobrepasado por mucho. ¿Cómo podemos? Obviamente, ¿fue tanto o no? Fue como una cascada. Entonces, y el río ya no tuvo causa donde, no, como el gobierno ya dijo, ¿y ahora para dónde me voy, no? ¿Qué les enseño o no? Y quiero pensar que así es. Sí. Y que no nos quieren prohibir de cosas. Vamos a darles el beneficio de la duda. Pero el que ellos puedan crear programas con lo que ya hay afuera, porque hay muchísima información, ¿no? Yo sé que eso es difícil, pero sí es un punto muy importante cuando Israel, mi amigo, lo expuso. Yo dije, por supuesto. O sea, a mí me abrió los ojos así de una manera increíble, donde dije, qué tan sencillo es decirle a la gente, esto es L, esto es G, esto es T, y esta es la diferencia de las tres T, y esto, ¿no? Lo que me dices ahorita, ¿no? Es que ya se agregaron muchísimas letras, ¿no? Acrónimos, y dices, claro, ¿pero qué son? Entonces, mientras, ¿no? Si eso se pudiera dar como lección también, pues estaría increíble para que los niños no solamente aprendan de ello, sino que aprendan también a conocer esa información y que sepan que no es malo, ¿no? Así es. Cuando hay algo desconocido, generalmente lo que hacemos es rechazarlo, ¿no? Es decir, no. Si todo lo nuevo causa como temor, como miedo, y vas como prevenido. Y justamente hablando de educación, bueno, otra pregunta que también traigo es, ¿tú qué piensas acerca de las difusiones que están haciendo? Bueno, el gobierno también ya tomó partícipe de la difusión de un lenguaje inclusivo, que bueno, ahora también poco a poco ha ido avanzando, poco a poco se ha ido metiendo en internet, en medios difusivos de radio, de tele, de toda la forma de comunicación. Y bueno, ¿qué piensas de este lenguaje que, pues, ahora ya no somos todos y todas? Sí. Ahora es todes. Somos muches, somos, no sé, ¿qué piensas? ¿Qué me dices de eso? Ay, también es un tema súper, híjole, controversial, ¿eh? Demasiado. Mira, este, yo lo apoyo por, obviamente, como le digo, hay pros y contras, por supuesto, ¿no? Es cambiar todo un sistema educativo, es cambiar toda una visión de lo que siempre hemos sido, es tener que cambiar, es cambiar prácticamente todo un país en donde ha sido machista por muchos años, ha sido discriminador, feminicida, entonces es muy difícil tener que cambiarlo. Pero yo creo que los cambios son buenos si son a favor de cierta población, no solamente, no solo para una persona, sino ya somos una población muchísimo, muy grande, somos millones de personas, que es a nivel mundial, además. Entonces, no es solamente, no está afectando solamente a una persona rica o a un presidente, no, o sea, somos una población muy grande. Entonces, yo siempre he estado a favor de los cambios que tienen que ver con, este, una conciencia social, ¿no? Ok. Y para mí eso es lo que significa. Ok. Que sea difícil de aprender, sobre todo para los que ya somos más grandes, Entonces, sí, porque no estamos acostumbrados, incluso para mí, yo dentro de la comunidad, a mí la gente se refiere como una persona no binaria, ¿no? Yo en lo personal me catalogo, no me gusta tener un acrónimo como tal, pero si me tengo que definir, digo que soy queer. Ok. ¿Qué es queer? Queer tiene que ver más como una posición social, en donde no tengo por qué vestirme o actuar de una manera en la que la sociedad me está diciendo que tengo que hacerlo, ¿no? ¿Y no binario qué es? Y no binario viene un poquito más con la sexualidad. Ok. ¿No? Este, y justo con esos pronombres, ¿no? En donde la gente dice, no, este, te voy a juzgar ni criticar, o no te voy a catalogar como una persona que le gustan los hombres porque te vistes de tal manera, ¿no? Ok. Entonces, viene un poquito más relacionado con la sexualidad, ¿no? Ok. Entonces, y no utilizamos, bueno, la gente no binaria trata de no utilizar esos pronombres de él o ella, porque no nos identificamos con ninguno de los dos. Ok. Sin embargo, yo, por ejemplo, mi sexualidad la tengo súper catalogada, a mí me gustan los hombres, entonces puedo decir que soy homosexual, ¿no? Ok. Pero me identifico más como queer porque al final mi vestimenta no corresponde con la vestimenta que la sociedad requeriría, requeriría de que soy hombre, exacto, ¿no? Ok. Entonces, este, por eso. Pero, y volviendo a la pregunta, yo creo que es vital y que es importante y que estaría increíble que se hiciera ese cambio, ¿no? Por supuesto que todos los haters están como que, no, pues es que la Real Academia de la Lengua no la ha probado, no deberíamos de usarlo, no sé qué. Pero creo que también cuando se empieza a hacer ruido por algo y la gente empieza a luchar por algo, es como se empiezan a hacer las cosas, ¿no? Claro, los cambios. Los cambios, o sea, el voto por las mujeres no fue de que, ay, queremos venir a poner una solicitud para que las mujeres voten. Claro que no. No, fueron muchísimos años de lucha. De lucha y de guerra y de golpes, ¿sabes? O sea, entonces, pues ni modo, así se tienen que generar los cambios. Lamentablemente, no seguimos aprendiendo de la historia. Así es. Lamentablemente, pero, pues, bueno. Y lamentablemente tienen que pasar hechos, perdón, que tienen que llegar a niveles, pues, la verdad, sí, pues, de nivel de conflicto muy alto para que se puedan empezar a buscar ese tipo de movimientos, ¿no? Ese tipo de cambios que, bueno, pues, no nos quieren decir, no nos quieren enseñar y uno tiene que empezar a luchar todo el tiempo por ellos. Exactamente, y lamentablemente, a veces, como decían, la historia, por los sucesos, por las cosas que pasan, tendemos que, tendemos a repetirla. Así es. Sí. Y es lamentable, ¿no? Pero, como bien mencionas, yo creo que ahorita esto es importante que la gente lo sepa, que esté informada, como bien mencionas, y sobre todo compartir esta información, esta educación desde los pequeños hacia los que ya estamos grandes para, pues, para que haya una conciencia real y que este movimiento que ya tiene muchos años, que todavía tenga ese reconocimiento, respecto de cómo expresarlo, cómo dirigirlo, a quién lo diriges o por qué lo diriges, más bien, ¿no? Sí, mira, y hay otra cosa que yo digo, y perdone, tengo que decir esto. Sí. Hay una cosa que yo digo en mi show y que justo ayer también lo comenté, este, hablando de las personas de la comunidad, que lo único que queremos es compartir nuestra vida con otra persona del mismo sexo, este, que lo único que queremos es, este, tener, o tomar esa decisión, ¿no?, de saber con quién queremos compartir nuestra vida. Estamos hablando de amor, ¿no? Sí. Entonces, se me hace súper controversial y exagerado y estúpido que la televisión nos esté mostrando y las redes sociales, los asesinatos, las guerras que hay ahorita, este, ¿sabes?, la xenofobia, racismo, muertes, entonces, bueno, que todo eso se muestra en la televisión. Así es. Y que no se pueda mostrar el amor y que nosotros no podamos mostrar el amor en la calle, que no nos podemos agarrar de la mano porque alguien viene a golpearnos, que no se pueda mostrar en la televisión como tal como es, sin sexualizarlo, ¿sabes? Así es. O sea, es, es, es ilógico y entonces, por supuesto que nuestros, nuestros hijos, ay, yo me mi hijo, ¿no?, tengo un perro, pero es mi hijo. Es perro rico. Es mi perro rico. ¿Cómo es posible que los niños estén viendo lo de las guerras en la televisión como si nada, ¿no? Entonces, ¿qué información les estamos dando a ellos? ¿Qué les estamos dando? Que solamente así se pueden lograr las cosas, que el poder es lo único que importa, este, o sea. Porque justo muestran esa parte que decíamos, ¿no?, el origen ya te lo van cortando desde el principio, nada más ver del origen esta parte, ¿no?, lo bueno, la parte en la que te empoderas, la parte en la que empiezas a hacer mal o cosas que ni siquiera lo son, ¿no? O sea, muchas veces dices, ¿por qué no muestras así tal cual? Finalmente somos sociedad, finalmente de alguna manera lo tenemos que saber, tiene que llegar a los oídos de todos, somos seres totalmente de comunicación, no hay cosas que se puedan callar, ¿no? A veces es complicado por los medios, pero creo que un movimiento como el que se está generando justo, bueno, que trae marcha para el 28 de junio, pues es lo que lo hace, ¿no? El nivel, la cantidad de gente que se junta, no solamente hablamos de México, sino a nivel mundial, pues cuánto no hay ya de información, ¿no? Y ahí te das cuenta qué tan cortos nos vamos quedando y qué tanto nos van diciendo de lo que está sucediendo, porque todo trae pros y contras, ¿no? Y bueno, esa parte de contra, ¿tú cómo la has vivido, Mike? O sea, esa parte en la que a ti te ha costado trabajo, no lo sé, tal vez que alguien cercano, amigo, familiar, no sé, pueda hacer como esa parte de, si lo puedes entender, soy así, me siento libre así. Lo aceptas. Tuviste dificultad, pudiste transitarlo bien, ha salido bien, te está costando trabajo, tú, cuéntanos de ti, ¿qué es aparte? Mira, discriminación, sí, por supuesto que he sufrido discriminación, pero es clarísimo, te puedo contar un montón de historias. Ok. Este, al día de hoy, para mí, salir a la calle con vestido de rosa, este, con un short, con falda, es, bueno, seguramente tú lo has vivido, o sea, ir en el metro con una falda es impensable, ¿no? Sí, o en el vagón de las mujeres, nada más. Sí, exacto, entonces. A veces salen hasta sin falda. No, imagina, o sea, es que hasta, es que eso es, es impensable cómo pensar, la redundancia, ¿no? ¿Cómo es posible que yo tenga que, desde mi casa, pensar qué me puedo poner que no provoque estas cosas? O sea, ¿por qué? Exacto. Porque tengo que pensar a la demás gente. Desde ahí ya te están cuartando, ¿no? Exacto. Entonces. Pero discriminación es, es brutal, es absurda. Lo, lo que ha sucedido a lo mejor conmigo, gracias a la vida y a mis papás, es que independientemente de mi sexualidad, ellos siempre han estado conmigo. No, que no la hayan entendido al principio, eso es, digo, yo creo que para cualquiera. Es entendible, claro. No, pues ya está bien, no lo entendieron, pero eso no quiere decir que me hayan rechazado. Ok. Al contrario, es, mi mamá sobre todo se puso a leer, oye, ¿qué es esto? ¿qué es el otro? Ok. Este, oye, ¿cómo vas a tener pareja? Haciéndome preguntas, ¿no? Entonces eso a mí me dio un, me dieron unas bases tan fuertes como para mandar a todos, este, pues a la chingada, ¿no? Claro. Para decirle, ah, sí, sí, lo que digas, ¿no? Y entonces ya puedo replicar, ya puedo contraatacar, ay, sí, mira, pero qué tal. Es con J de J. Sí, pero mira, qué tal, cómo te golpeas a tu esposa, ¿no? O qué tal como tú. Sí. O sea, ¿sabes? Sí. Entonces, este, para mí ha sido. Eso es doble moral, totalmente doble moral. O sea, en la parte de la sociedad es doble moral. No, entonces para mí ha sido un poquito más fácil y obviamente conforme vas siendo mayor, pues, más te vas deshaciendo de estas cosas y más te vale. Entonces, este, pues tienes que ir navegando por eso, ¿no? Pero, mira, te voy a contar una que, que me sucedió, la primera que me sucedió. Sí. Cuando estaba, estaba yo en Tijuana, porque soy de Tijuana, entonces estaba haciendo un monólogo de que se llamaba Una Mujer Sola, ¿o no? O creo que aquí lo llamaron La Reina de Su Casa. Y entonces, yo tenía que personificar a una mujer de unos 45, 50 años, pero ni siquiera era sexy, ¿no? La, la mujer era, era en tubos, mal maquillada, porque justo era una puesta en escena que hablaba sobre el machismo. Ok. Entonces, yo fui y me invitaron a un hotel, tenían un foro, me iba a presentar, mi maestro Marco Antonio Espinoza me dijo, oye, sí, pues vamos a presentarla. En el momento en que yo salí a escena, antes de la presentación yo salí a escena para recorrer el espacio, checar, yo ya estaba maquillada y todo. Entonces, el dueño, yo nada más vi qué pasó y me vio, yo no sabía quién era, pero como que se quedó así pensando y se fue. A los cinco minutos regresó mi director y me dijo, oye, que no la puedes presentar. Y le dije, ¿qué pasó? No, pues es que, ¿qué no? ¿Por qué te vio vestido de mujer? Y yo, ¿qué? O sea. ¿En serio? Sí, sí, sí. Digo, estoy hablando desde hace como 15 años. Sí, claro. Pero esa, esa, yo creo que fue un momento muy detonante porque además yo empezaba a iniciar mi carrera como actor. Entonces, para decir, ¿cómo es posible? Yo me imaginé y dije, a lo mejor no les va a gustar cómo actúo, a lo mejor me van a criticar porque salió mal, porque me equivoqué. No sé, pero, pero de eso que me, ¿no? Que me criticaron porque es que estaba vestido de mujer, ¿cómo es posible, no? Sí. Entonces, no, fue, fue, fue increíble y lo que yo hice fue, él, de hecho mi director fue que me dijo, pues no, no nos van a prestar, de hecho ya nos corrieron, este, pero estábamos como en una plaza. Wow. Y me dijo, pues, mi, mi director, que lo amo, es súper aventado, aprendí muchas cosas de él, y me dijo, lo podemos hacer aquí afuera si quieres, hay un montón de gente, aquí a un lado hay un restaurante, este, yo conozco al dueño, no sé qué, no sé qué. Y le dije, pues va, va, lo hago aquí afuera, le dije, yo no, o sea. Pero ya era más como la parte del ego, el enojo, el sentimiento de decir, lo voy a hacer, ¿no? No, y además porque para mí era un tema muy importante, no estábamos hablando sobre el machismo, entonces yo dije, no, yo lo voy a hacer, a mí no me importa. Y le dije, sí, ¿qué, qué hay, qué necesitamos, no sé qué era, y lo hicimos afuera, la gente se juntó, les encantó, y, y, y es una forma también, pues, de representar y, y de contraatacar también, y es una forma de exigir que, no, de exigencia, de decir, oye, pues, ¿por qué, por qué, 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 qué está pasando en tu cabeza que no puedo presentarme, ¿no? O sea, y prácticamente mi, mi director que también es parte de la comunidad, pues, obviamente dijo, no, pues, es que obviamente es homófobo y obviamente esto, y por supuesto que despraticamos contra él, este, pero al final dijimos, no, no, no nos van a pagar, no nos van a pagar, no, nos tenemos que mostrar, este, ya no solamente por, 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 por mi, mi rol de actor, sino por mi rol por parte de la comunidad, porque no puedo permitir esto. Sí, era una lucha contigo mismo, ¿no? Para la sociedad, de decir, tenemos que demostrarlo. Sí, claro, de que podemos y que somos, este, eh, tan capaces como todo mundo. Sí, claro. ¿No? Y que nuestra orientación no tiene nada que ver. Así es. Efectivamente, y, y qué mal por esta persona, porque, digo, cuántas, cuántos artistas que, que han, que tienen un reconocimiento ya de años. Y que han hecho de papeles de mujer y, y, y no les han dicho nada, ¿no? Exacto. O sea, es esa parte. Doble moral. Exacto, volvemos a esa parte de doble moral, ¿no? Sí, y, no, y bueno, además otras cosas que obviamente también suceden dentro y fuera de la comunidad que es, sí, está la discriminación, pero también está el elitismo, el racismo. Entonces es que es luchar y enfrentarte contra un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Al final del día salir, desde que abres la puertita y te muestras. Sí. Ya. Definitivamente, o sea, tal vez tú estás bien, ¿no? Tu mente, ya estás tranquilo, estás libre y todo, pero el momento de salir es, bueno, y ahora contra, ¿quién me va a tocar, no? Sí. Sí. Me ha sucedido la crítica por parte de, este, como discriminación por ser parte de la comunidad ha sido la primera, este, pero claro, también por mi color de piel, porque soy moreno, este, entonces, es una lucha tan constante que tienes que hacer para todo añadirle a la comunidad, es como que, ay, no puede ser, eso es otra cosa, ¿no? Ahora no es solamente porque me gustan las personas del mismo sexo, o sea, no, es, es, sí, es, es, es increíble, pero sí, te podría contar un montón, te lo juro, así un montón de cosas que me han sucedido. Nos queda claro. Pero es, es, es muy importante, por eso siempre, yo siempre me voy con la información y con la educación, porque es la única manera, ya, ya si la gente, o si la gente de la comunidad no la quiere aceptar porque dice, no, es que es demasiado, no sé qué, pues por lo menos para que digan, oye, pues puede ser más inteligente para contraatacar con las cosas que te están poniendo encima. Sí, claro, ¿no? Y siempre, bueno, tratar de evitar la violencia a toda costa, creo que siempre va a existir, creo, soy fiel creyente de la comunicación, creo que siempre va a haber otras maneras de poderlo demostrar, de salir a manifestarte, de salir y alzar la voz, que no tiene que ver justamente con violencia, ¿no? Y muchas veces también es esa parte que nos quieren hacer ver, son violentos, son destructivos, son este, así como que lo, lo malo, ¿no? La contra, lo peor. Sí. Y dices, bueno, pues hasta que no vas y te presentas, dices, pues no, o sea, también como siempre, o sea, como todos, justo, como, como cualquier persona, como cualquier comunidad, como cualquier cultura, te muestras, ¿no? Sí. No es necesariamente la mala difusión que a veces se hace. Exacto. Entonces, bueno, pues no sé, ¿querías hacer una pregunta? Pues no, no pregunta, más bien hace ratito se nos adelantó un poco Mike porque él se estuvo presentando, pero sí, efectivamente queríamos resaltar esta parte de la cuestión, de la cuestión artística de Mike. Así es. Que hace poco presentó, o tuvimos la oportunidad de presentarlo en el programa de Por el Gusto. Y estaba haciendo, precisamente, promoción a una obra de teatro que acaba de terminar hace poquito la temporada, que se llama Chica Almodóvar. Yo quiero ser una chica almodóvar. Y, bueno, esta parte sí queríamos resaltarla porque tu pasión la encontraste en el teatro, pero al igual de en la comunidad existe gente profesional que no solamente se dedica a la cuestión artística, sino también son empresarios. Sí, 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 sí. Son gente profesional, abogados, contadores de todo, ¿no? Y que, con independencia de su preferencia, ellos se muestran tal cual, como debe ser, sin ningún límite, ¿no? Es lo que queríamos resaltar. Ay, muchas gracias. Pues mira, sí, yo en el arte he encontrado mi pasión y lo que me gusta hacer y es para lo que yo vine a este mundo, ¿no? Entonces, este, y me encanta y es muy exhaustivo, este, es muy desgastante, pero es también súper bonito y que llevar tu mensaje, ¿no? Así es. Lo que quieres decir y que la gente lo acepte como tal. O que no lo acepte también, hay opiniones distintas, ¿no? Por supuesto. Este, sí, esta obra de Quiero ser una chica almodóvar, yo la escribí, la dirigí también, este, pues prácticamente la producí, o sea, todo, ¿no? Entonces, ese fue un trabajo muy, muy exhaustivo. Y, por supuesto, que todo lo que yo hago siempre tiene que ver con la comunidad porque es algo que a mí me compete y me gusta hacerlo. Y hablé de los diferentes acrónimos de la comunidad, ¿no? Entonces, había como un acrónimo distinto, la persona trans, la persona homosexual, la persona queer, no binaria. Este, y hablé precisamente de la unión o desunión que tenemos en la comunidad. Ok. ¿No? Que también es otra cosa. Porque aunque seamos de la comunidad, no quiere decir que también tenemos, vamos, que estar de acuerdo con todo, ¿no? Así es. Correcto. Ay, y, perdón, es que me encanta, yo siempre cuento historias porque luego a veces no encuentro las palabras. Adelante. Este, en una, en una conferencia de prensa justo que fue de, de, del Festival Diverso Universo del Centro Cultural José Martí, que ahí participé con, con un show que se llama Maricón en mayúsculas. Ajá. Eh, hubo una rueda de prensa y entonces uno de los artistas dijo, no, pues, este, eh, yo creo que es importante, porque nos dieron la palabra, ¿no? Entonces, digo, no, pues, yo creo que es importante que, este, pues, la comunidad, sí, que seamos artistas, pero todo radica en la educación. Pero su, la forma en que lo dijo sobre la educación fue muy distinta a la que yo tenía en mente, porque dijo, todo tiene que ver con educación. O sea, yo, por ejemplo, a mí no me gusta que sepan que soy gay, yo no voy a andar por la calle marchando, yo no voy a hacer, este, exponiéndome, y, no, entonces. Te quedo así yo de qué pasó con esto. No, y, por supuesto, yo iba, yo iba en drag, porque, además, yo siempre tengo una opinión, pero nunca, trato nunca de ser grosero. Ok. Yo siempre, yo siempre digo que trato de ser más inteligente y después darle una cachetada con guante blanco, porque yo que andaba en drag, por supuesto, cuando andas en drag, andas como súper expuesta, quieres decir, y yo casi, casi de que, no, o sea, no estés diciendo, no estés mandando un mensaje erróneo, ¿no? Exacto. Este, pero dije, no, me voy a esperar, porque después me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. Ahora voy a la mía. Entonces, estaba comentando como, como él decía, es que casi, casi como que, pues, es que cómo es posible que estén, ¿no?, en la calle, hay niños que los puede ver, y yo, ay, no, 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 yo, no, no cabía en mi cabeza. Entonces, cuando me tocó, porque canté una canción, le dije, bueno, voy a cantar una canción, me presentaron, y le dije, bueno, pero ya que tengo el micrófono, necesito decir algo, ¿no? Este. Aclarar. Aclarar, sí, y yo le decía, es muy importante que tengamos educación, nunca me refería a él, porque, pues, también no es una pelea, ¿sabes?, son diferentes opiniones. Dije, a mí me parece que la educación es muy importante, por supuesto que tenemos que tener información, pero para quienes sí asistimos a la marcha, mi punto de vista es tal, 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 ¿no? Y lo que dije, la visibilidad, ¿no? Y hablé sobre cómo hay gente que no tiene la oportunidad y que desearía estar con nosotros y que desearía ser parte de la comunidad, porque entre nosotros sí hay una red de apoyo, ¿no? Así es. Entonces, por supuesto que dije, ya no me voy a quedar callado. O la gente que simplemente no se atreve, ¿no? Exacto. Que le cuesta trabajo y que necesita como esa parte de ayuda de, ven, te doy la mano y sal, ¿no? ¿Sabes qué? Justo ayer, en mi show, llegó una señora, una madre de familia, y me dijo, oye, me encantó tu show, no sé qué. Va mucha señora luego a ese centro cultural que me encanta, me encanta. ¿Es el José Martí? Sí, el José Martí. Va mucha persona mayor, de hecho. Obviamente amigos míos, gente joven también, pero me encanta que va gente mayor y entonces una señora se acerca y me dice, oye, me encantó tu show, está increíble, cantas increíble, no sé qué. Me dice, ¿sabes qué? Y la señora se abrió conmigo, ay, yo así que empecé a llorar porque mi hijo es que, yo tengo un hijo también que ya está grande también, pero no ha podido salir del clóset, yo le he preguntado, este, yo he estado con él, pero, y pues yo lo apoyo, o sea, me dice, yo no sé por qué no lo traje, este, y no sé, no sé cómo decirle, no. Ay, cuando me hacen este tipo de preguntas, yo digo, ¿y qué le digo, no? ¿Cómo le digo que lo está haciendo bien, o no? Ándale. Y lo único que se me ocurrió fue decirle que cada quien también tenemos nuestro momento, ¿no? Sí, proceso. Nuestro proceso, exacto. Definitivamente. Nos tenemos nuestro proceso, le dije, tranquila, este, mientras tú lo ames y lo aceptes, sin peros, le dije, este, él va a llegar, va a llegar en su momento. Y si no lo hace es porque no quiso, porque no estuvo preparado, y a lo mejor estuvo bien, ¿no? Porque cuando no estamos preparados, pues obviamente nos damos más, ¿no? Claro. Nos damos más de cabeza y más nos tropezamos y nos rompemos el hocico, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Entonces, digo, tranquila, cada quien, este, pues en su momento, pero para la otra, tráelo, le dije, o sea, tráelo, y a lo mejor a veces simplemente necesitamos escuchar una palabra que hemos escuchado veinte mil veces y lo escuchamos en alguien desconocido y nos retumba y dices, ah. Sí, es cuando se te queda, y justo entenderla, ¿no? Porque es esa parte también de la transición de los familiares, en este caso, por la experiencia que tuviste, cómo transitan esa parte, ¿no? Ese proceso para con tu hijo o tu hija, sea el caso, cómo también a ellos se les apoya, ¿no? Exacto. Es todo un tema, definitivamente es todo un tema. Exacto. Justo lo que dices ahorita, yo después de que yo salí y me acuerdo que mi papá fue el que me dijo, porque yo primero le dije a mi papá, porque yo soy muy, muy así de directo, ¿no? Entonces le digo, oye, papá, esto, 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 ¿no? Ya, cuando yo ya estaba. Me dice, ¿estás seguro? Y le dije, papá, tengo veinte años, creo que tenía veinte, veinte. Y le digo, tengo veinte años. Si te lo hubiera dicho a los quince, tal vez te hubiera aceptado, eso estás seguro. Le digo, pero tengo veinte años, o sea, no manches, le dije, no. No hay vuelta atrás. Exacto, le dije, entonces, es esto, es esto, es esto. Y me dijo, ok, no, pues, o sea, pues tú eres mi hijo y te quiero, ¿no? Entonces, pues, no sé qué quieres que haga, ¿no? Y le dije, no, nada, o sea, real, no quiero que hagas nada, solamente te lo digo porque el día de mañana voy a traer a mi novio. Le dije, pues, vamos a estar agarrados de la mano. Necesito aceptación. No sé qué. Sí, entonces, siempre he sido como muy individualista en el sentido de siempre es como que, pues, ¿no? Y a lo mejor, y en mi cabeza la verdad estaba, sí, sí quieren, y si no, pues, ni modo, me voy, gracias, ya me enseñaron a ser independiente, ya tengo las bases, pues, mira, a gusto. Así es. Pero, claro, yo, yo obviamente tuve que tener un proceso muy largo también durante toda mi adolescencia que yo desde niño yo ya sabía, pero, pero por supuesto que en la sociedad eso no estaba, estaba muy marcado de que yo no tenía que pertenecer, de que yo no tenía que hacer. Entonces, este, pues, nada, o sea, yo me quedé ahí, pero mi papá dijo, ah, perfecto. Pero después también era darles la información a ellos, ¿no? Educarlos y decirles, miren, así se vive, así es esto, probablemente no vaya a tener hijos, este, la comunidad es así. Es que trae todo un trasfondo, pero mira, qué bueno que afortunadamente tuviste la oportunidad de transitarlo así con tu familia que te apoye. Creo que es una bendición muy enorme. Sí, absolutamente. Y bueno, no sé si nos podrías comentar rapidísimo, ¿qué estás presentando? Le decía del tiempo y no me creía, pero bueno. ¿Cómo sí? Ay, no, ya me iba a traer, ya les iba a pedir aquí una caguama. Y todavía no saca la botella, todavía no saca la botella. Les iba a pedir una caguama porque aquí. Y ya, ahorita, tranquilos. Y me pongo a cantar. Bueno, después del programa. Ahorita que termino. Sí, justo que, si nos pudieras compartir en qué te estás presentando, estás en teatro, ¿qué estás haciendo ahorita para poderte apoyar con la difusión de tus presentaciones? Ah, muchas gracias. Y bueno, si nos compartes, ¿cómo te encontramos? Sí, pues mira, yo lo, bueno, solamente voy a decir una red social que es donde publico más mis cosas. Se llama, es La Tal Pura, en Instagram. Ok. Arroba La Tal Pura. La verdad es que todos los shows, y es verdad que los terminan en este mes. O sea, bueno, por lo menos para mí, yo corté porque voy a descansar tantito porque estoy muy, muy cansada. Ok. Este, entonces, lo último que tengo, de hecho, va a ser el cierre del festival Diverso Universo en el Teatro, en el Centro Cultural José Martí. Yo voy a ser la host. Ok. Y voy a cantar algunas canciones ahí. Perfecto. Entonces, este, para que vayan, va a haber música en vivo, DJ, performance. Va a estar la compañía de teatro LGBT, a la cual pertenezco también. Así es. Van a dar performance. Saludos a todos. Sí. Muchos, muchos saludos. Y, este, entonces, es el veintiocho, el viernes veintiocho a partir de las cinco de la tarde. Perfecto, en el José Martín. En el José Martín. Ahí tenemos cierre. Y entre, de septiembre a noviembre, entonces ya, ya tengo, no sé exactamente las fechas, pero ya tenemos pactado también, vamos a volver con las chicas almodóvar porque les encantó a mucha gente. Sí. Este, y vamos a tener, yo, por parte de Pura, voy a tener una presentación de Día de Muertos. Ok. En octubre. Ay, qué padre. Pero ahí vamos a tener. Perfecto. Vamos a meter. Pero en las redes sociales ahí. Encontramos toda la información. Sí, ahí, ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahí está. Y, pues, bueno, les agradecemos muchísimo. Sí, ya, ya nos tenemos que ir. Ya, ya, vengan. ¿Y nos vamos a ir acá? Ay, vengan. ¿Por qué vengan? Apenas estaba poniendo. ¡Dale! Sí. Ya sé. No, pero, bueno, te agradecemos mucho, Mike, que nos hayas. Ay, al contrario. Gracias. Que hayas venido, que nos hayas compartido tu experiencia y, sobre todo, pues, poder resaltar esta, esta información y que la gente sea consciente de que este movimiento cada vez tiene mayor importancia. Sí, no, muchas gracias por invitarme. La verdad es que, luego, como artistas, no nos callan, ¿eh? Y queremos decir y hablar y decir y decir y decir. Sí, entonces, cuando invitaron yo dije, bueno, soy medio caíta, pero una vez que me pregunté yo. Ah, no. Y luego sacó la caguama. No, yo siempre amarro todo con la fiesta siempre, pero me encanta. Bueno, lo dejamos para otra emisión, ¿te parece? Ah, eso me parece muy bien. Muchísimas gracias, Mike. Gracias, Gus Benja. Muchísimas gracias. Gracias, Pao. Gracias a todos por escucharnos y por quedarse hasta el final de este programa. Y, si todo sale bien, nos vemos el próximo sábado en Acá Entre Dos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.